Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Francisca y como ven por el título del vídeo hablaremos más sobre la iniciativa Adopta a una Autora. Para aquellos que no saben, yo adopté a Harper Lee y leí su primer y casi único libro, además del que sacó el año pasado. Así es que ahora este vídeo será una reseña sobre el libro Matar a un Ruiseñor. La edición que yo leí de este libro fue una edición que yo compré por Book Depositori porque había escuchado muy buenas reseñas de este libro y yo lo quise leer. Y es esta de aquí, esta pequeña mini edición, mini mini, super mini, es muy pequeña. Este libro le ha ido súper súper bien, ha ganado un premio Pulitzer, entonces por eso mismo yo dije tengo que leer a Harper Lee, este libro lo tenía hace más de un año en mi estantería, lo compré y no lo había leído. Apareció la oportunidad y yo dije, muy bien, leeré a Harper Lee. El primer vídeo que hice de ella lo voy a dejar aquí o por aquí, donde se ponga la i mágica sobre 10 cosas sobre Harper Lee que hice hace un par de meses, yo creo que hace como un mes o un mes y medio atrás, no recuerdo bien. Empecé con algo súper básico y ahora seguiremos con la reseña de este libro. Lo primero que voy a decir de este libro es que lo que leí no era realmente lo que me esperaba, pero no es que no me haya gustado, a mí el libro me gustó mucho, mucho, mucho. Me sorprendió, no era lo que yo creí que iba a leer, pero aún así me encantó. Este libro, como les dije la vez pasada, trata sobre Atticus Finch y cómo él, como abogado, debe defender a una persona de color de haber, yo ya he dicho matado, pero cuando leí el libro me di cuenta que no es así, sino que es haber violado a una mujer blanca. Este libro se ambienta en los años 60 en Alabama y si ustedes no saben, en Estados Unidos, los años 60 diría yo que es el peor año, la peor época para ser mujer, para ser negro o simplemente ser gay. Se hace mucha discriminación, para hablar en rasgos generales, creo que este libro es muy bueno, a mí me encantó, creo que le puse 4 estrellas sobre 5. Considero que es uno de los libros que uno tiene que leer sí o sí antes de morir. Eso sí, para aquellas personas que estén recién comenzando a leer en inglés, a practicar a través de los libros, no les recomiendo leer Matar a un Ruseñor en inglés, más que nada por cómo se ambienta en los años 60. Tiene muchos modismos que nosotros, como gente de habla hispana, no vamos a entender. Tal es como Maham, que es el que yo recuerdo en este momento, que sería Madame, pero si tú estás recién aprendiendo inglés, no vas a entender. A mí, algunos modismos me costó asociarlos a los que eran un poco, pero luego de seguir leyendo el libro y averiguar cuáles eran, la lectura se me hizo muy rápida y muy fácil. Este libro se ve que es un poquito gordito, pero es solamente así porque el libro es pequeño, es muy pequeño. Si lo comparamos con un libro de tamaño normal, como este por ejemplo, que es un libro muy hermoso, miren la diferencia. Entonces el libro en realidad no es tan gordo como parece ser. Yo lo digo porque hay mucha gente que yo sé que se ha asustado un poco, porque además, miren, la letra es muy pequeña, pero a medida que tú vas agarrando el ritmo de este libro, les prometo, les prometo que se va súper rápido. Imagínense que a mí se me fue súper rápido leyéndolo en inglés. En español lo hubiese leído de una sola sentada. Este libro está ambientado en Alabama, que es donde mismo nació la autora. Vemos la historia a partir de los ojos de su hija más pequeña, Scout. Atticus tiene dos hijos, Jem y Scout. No tiene madre, su madre murió hace un par de años. Y cómo es que ellos viven su vida en Alabama, lo que es ser niños, lo que es que los adultos no te cuenten las cosas porque te ven como una niña chica. También hay cosas como sale más adelante, que a medida que ella va creciendo, porque aquí ella empieza, si no me equivoco, con seis años de edad. Termina como a los doce en este libro, no estoy bien segura. Pero, por ejemplo, cuando llega a los doce años de edad, cómo es que una hermana de su padre, tía, no recuerdo bien su nombre en este momento, empieza a educar a ser una mujer. Le empieza a decir, por ejemplo, tú no puedes usar eso porque tú eres una dama y las damas no usan eso. Tú no puedes juntarte con él porque eres una dama y no puedes hacerlo. De hecho, ellos dos tienen un amigo de la infancia que se llama Dill, que es un amigo que siempre viene para las vacaciones de verano y siempre juegan juntos, siempre salen a hacer travesuras. Más que nada, Jem con Dill. Dill siempre le dice a Scout que cuando ellos sean grandes se van a casar y van a estar muy enamorados. Su mayor travesura es sobre un... No sé cómo es decirlo, tal vez un vecino fantasma llamado Boo Radley, que nadie sabe quién es, nadie sabe si realmente existe, si tal vez está muerto. Es un fantasma en pena en la casa o es una persona que simplemente no quiere salir. Ese es el gran misterio que tienen los niños en ese momento de su vecino Boo Radley y siempre se meten en problemas tratando de meterse a la casa. Y por ejemplo, en un momento su tía le dice, tú no puedes juntarte con Dill. Dill es un buen niño, es amable, es atento, pero no es de tu clase. Entonces esas son cosas que, por ejemplo, a Scout la frustran porque no le gusta. Tienen una especie de nana llamada Calpurnia, una mujer negra que siempre los cuida, siempre los reta cuando se mandan con doros, cuida cuando está enfermo, les da consejos y ambos niños especiales Scout la aman con todo su ser. ¿Cómo deben vivir? Con el hecho de que algunas personas, algunos vecinos les digan, pero ¿por qué tú le tienes tanto cariño a esa persona negra? En esas palabras. Es una negra, ella es tu sirvienta, no tienes por qué agarrarle cariño, ella solamente está ahí para hacer lo que tú desees, qué tienes que hacer. Entonces, ¿cómo una niña de 6 años con su hermano tienen que vivir esa época en la que ellos consideran a la gente de color normal como ellos? No le encuentran nada raro, no entienden por qué los demás los discriminan. Llega un momento, yo diría como a la mitad del libro, en el que se dan cuenta que su padre, que es abogado, Atticus, debe defender a un hombre negro de ver supuestamente violado a una mujer blanca. El caso está muy difícil porque primero, aunque la gente sepa que tal vez este hombre no la violó, es un hombre de color. La única justificación que ellos tendrían para que sea culpable es que es un hombre de color y es una pobre mujer, a una adolescente blanca, indefensa, que no pudo hacer nada contra este hombre. Además de que este hombre, llamado Tom Robinson, es un hombre de bien, todos saben que es así, que es súper trabajador, tiene una esposa, tiene hijos, por lo menos lo que a mí me pasó fue que este adolescente se llama Mayela Ewel, creo que así se pronunciará su nombre, y desde el principio del libro te mencionan que los Ewel no son una familia, no sé si decir de bien, si se puede decir, son una familia media desordenada, que hacen lo que les da la gana, de hecho, para ellos es una tradición, casi que los hijos de los Ewel van el primer día de clases y después no aparecen nunca más, aún así los hacen pasar de curso, nunca entendí bien por qué. Entonces que Mayela Ewel haya acusado a un hombre negro de haberla violado, igual la gente empieza a dudar un poco, pero ella siente que como es una adolescente blanca, no importa que todo el mundo sepa que tú no lo hiciste, pero si eres un hombre de color o una mujer de color, tú tienes la culpa de lo que haya pasado. De hecho, hay una parte en la que los hijos de Attic con Dil van al juicio a ver qué es lo que está pasando, cómo lo están pasando, porque no entienden cómo es que lo acusan de algo que todo el mundo sabe que no hizo. No hay ninguna prueba, pero él lo relata de una forma, uno sabe que no lo hizo, pero es un hombre de color. Entonces, ¿cómo explicarle a una niña de 12 años qué es lo que está pasando? Creo además que Harper Lee abarcó muy bien este tema, tiene una forma de escribir muy bonita. Me gustó porque yo estoy recién empezando a expandirme más en el inglés, en las lecturas, entonces para mí no se me hizo nada difícil entender este libro. Creo que sí, es un libro que merece, merece el premio Pulitzer. Creo que todos ustedes deberían leerlo y además porque así ustedes van a poder saber cómo es que los hijos de Atticus tienen que sufrir que su padre esté defendiendo a una persona de color. Entonces, esto es muy triste, lo que pasa al final con este juicio es súper, es súper triste, pero es algo también muy común que pasaba en esa época. Pero aún así, vuelvo a repetir, creo que como por tercera o quinta vez, les recomiendo que lean este libro. Harper Lee escribe súper bien. Lamentablemente aquí los libros en Chile de ella son un poquito caros. Yo quiero comprarme para un próximo video Ven y pon un centinela que es un libro que está como a veintitanto mil pesos que ya es como súper caro. En la cajita de la descripción voy a dejar un link con el libro para que lo compran o por Amazon si es que no son de Chile o por Book Depository. Espero que les haya gustado mucho este video, les recomiendo al mil por ciento que lo lean es muy muy bueno. Harper Lee realmente vale la pena y nos estaremos viendo la próxima semana. Adiós.